Música Ahí le dieron Es grande Saludos clientes y gracias por regresar al canal Hoy estaremos hablando de la pesca básica de JIT o Pelúa Como le conocen acá en Puerto Rico Antes de hablar del JIT, de la pesca, de las modificaciones que yo hago Cosas básicas, no me voy a ir muy a fondo en el tema Porque si no tendría que hacer varios videos Esto es una de las pescas favoritas mías Especialmente para la bobina Esto yo no lo uso para tubunares Pero definitivamente es bien efectivo y tiende a dar pes grande Vamos a estar hablando de eso ahora próximamente Pero primero que nada Si eres suscriptor nuevo O si no estás suscrito Y deseas suscribirte Te lo voy a agradecer Si eres suscriptor nuevo Déjame saber qué tipo de videos te gustaría ver en el futuro Sé que hace tiempo que no había subido videos Estaba teniendo problemas con la GoPro Y pude resolverlo También pues me he estado concentrando en pescar En Guajataca Han habido unos brincos estos últimos meses Increíbles Y hice un video hace un tiempo atrás Sobre uno de esos brincos Yo pescando con Juan Carlos Martínez Y no he cogido tanto views Como otros que son de este estilo de video De enseñar Así que pues no he vuelto a subir otro video de ese estilo Si les gustaría ver videos así Me lo dejan saber en los comentarios O cualquier otro tipo de video O cualquier otra técnica en específico Que a ustedes les gustaría saber Pues me lo escriben Y nada Me dejan saber De nuevo Si no les gusta el video Si quieren saber más Lo que sea Aquí estoy para tratar de ayudarlos como pueden Bueno gente Vamos a empezar Esto que ustedes ven de frente Esto es lo que se conoce como una pelúa Un gig Espero que se vea bastante bien Ahí La pelúa ¿Verdad? Como le dicen a Calgic Es un señuelo Sumamente efectivo para la bobina Especialmente la bobina grande Tiene su lugar Tiene su momento para tirarlo Yo lo tiro prácticamente todo el año Pero hay unas condiciones específicas Que tiende a trabajar mejor En el caso de De la pesca ¿Verdad? Básica Tú quieres hacer Tiros cortos y precisos Yo no sé si ustedes ¿Verdad? Los que están siguiendo el canal Han visto ya El video del spinner De cómo trabajar el spinner bait Yo te hablo De prácticamente De los unos Con el spinner bait ¿Verdad? Tú quieres hacer tiros cortos y precisos En el caso del jig Es igual Contrario a lo que uno piensa ¿Verdad? Cuando tú estás hablando de culebra Tú quieres hacer un tiro relativamente largo Y la vas trabajando poco a poco El jig se trabaja rápido El jig tú lo que quieres es tirarlo Que caiga Estructura Específicamente Para los piedras Que caiga en el área Y tú la vas a seguir Mientras estás bajando Y vas a seguir Vas a sentir Tres tipos de picadas Por lo general La línea brinca O tú sientes el cantazo La línea corre O la sientes pesado Cuando bajas Cuando una pesca del fondo Y vas a A buscarla La sientes como que rara Diferente Esas son las picadas Más comunes que hay Obviamente Si la línea brinca Pues recoge Estira la línea Y le das Hacia arriba Eso es bien importante Derechito hacia arriba No le tires hacia el lado Porque muchas veces Lo que haces Es que la juque da a los lados Y se te van Tú quieres que se juque En la parte de arriba De la quijada De la quijada no De la boca Perdón Ok Ya cubrimos eso ¿Verdad? Básico Antes de ir A los tipos de Jigs Y los trailers Que por lo general Yo uso Les quiero hablar De las cañas De las varas ¿Verdad? Yo personalmente Uso Caña casting Y heavy Yo tengo Dos tipos Dos cañas Específicamente Para Jigs Tengo unas 7 o 6 heavy Con braid Y tengo otra Que es 7 o 2 heavy Esa la tengo Con Fluorocarbon 20 ¿Por qué la diferencia? Porque va a depender De donde tú lo vas a tirar Si tú vas a estar tirando Árboles De palos En el agua O piedra Yo prefiero Usar Fluorocarbon Yo no quiero usar El braid Porque el braid La lobina Lo ve Y muchas veces Pues no le dan Con eso dicho El braid A veces es necesario Si hay Si el lado subió De cantazos Y hay mucho arbusto Hay mucho Enredo Primero que El braid Se va a camuflajear Con los Pejucos Que no va a importar Y si pegas un pez bueno Allá abajo Pues Para poder Forcejearlo Y sacarlo Vas a necesitar El braid Yo he visto Personas Esto es De nuevo Como yo lo hago Yo uso caña casting Uso caña heavy Yo he visto Muchas personas Que usan spinning Medium heavy Con braid Braid 30 Me imagino Más o menos Lo que están usando A veces le ponen Un fuete De flurocarbón 20 Al frente Cuando no quieren ¿Verdad? Cuando están tirando En árboles O O en piedra Para que la lobina No vea el braid Tan fácil Eso es una opción Yo personalmente No lo uso A mi no me gusta No me gusta Como se siente La caña spinning Para tirarle Este estilo De señuelo Pero no es imposible Si eso es lo que tú tienes Con una caña medium heavy Que sea larguita Como 7 pies Porque la idea Es que tú hagas el flipping Que tú flipes Esos árboles Te mantengas Que se yo 15 20 pies De la estructura Que tú quieres pescar Y tú vas haciendo los tiros Y la idea es que esto caiga Y no haga ruido Pues cuando caiga Yo también hice un video De como flipiar Fue uno de los primeros Yo creo El segundo video que hice Y explica bastante bien Cómo hacer El 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 Movimiento Practicalo ¿Verdad? Si nunca lo has hecho La idea es que esto caiga Esto no haga casi ruido Y lo que hace Es que sorprende La lobina Que está Abajo Justo abajo De las ramas De ese árbol Que se cayó O bien pegado A las piedras La sorprende Porque ya no escucha O no hay mucho ruido Que la asuste Y Se lo echan Se lo echan Tanto lobina pequeña Como grande Pero por lo general Pues tiende a dar Lobina buena Ahorita les voy a enseñar Una foto De una lovinita Un amigo mío Este Jeremy González Fue conmigo Hace un par de meses atrás Y le estaba enseñando Cómo pescar jeep Sacó una lobina De 8 libras La primera vez En su vida Que pescaba jeep Así que Como les digo Esto Yo prefiero tirar esto Que culebra Para decirle más Y muchas veces Me echaba Porque como Como lo que quiero tirar Es esta A veces la lobina Lo que quiere es culebra No quiere jeep Y a veces Pierdo mucho tiempo Pierdo a veces 2 o 3 horas Porque no quiero Soltar el jeep Porque sé que Cuando le den Pues por lo general Va a ser un pez bueno Anyways Vamos a volver Les hablé de los tiros Cortos y precisos ¿Verdad? Hay otro estilo ¿Verdad? Que es tirar El estilo como la culebra Que vas a tirar Y vas a Estructuras Si hay piedras En el fondo O si no te quieres pegar ¿Verdad? Como en el río En En Luqueti Cuando vas al lago No está como ahora Que ahora está Toda jiva Está desbordado En el río Hay unos árboles Hay unos palos Y si tú no Y el agua Es bien llanita Tres Tres pies por ahí Más o menos Cuando está así Que tú puedes ver Las partes de arriba De los árboles En el agua Tú no te quieres pegar Así que tú haces tiros lejos En ese caso Fluorocarbon O brake Brega mejor Porque vas a sentir la pica Y si clavas un pez de lejos Que no le puedes llegar ¿Verdad? Esto Tanto para callar Como para botes Porque si estás de orilla Pues no Esto no te va a funcionar Lo puedes traer ¿Verdad? Puedes sacarlo O sentir la pica mejor ¿Verdad? Con fluorocarbon O brake Tengo muchas cosas en la mente Estoy tratando de explicarle Todo ¿Verdad? Como mejor yo pueda Va a ser un poquito difícil Ok Aquí yo tengo Vamos a empezar con esto Aquí yo tengo Cuatro jeeps Cuatro estilos de jeeps Esto que tú ves aquí Que es el que tengo en la mano Que es mi favorito Esto es un flipping jeep Mira la forma de la cabeza ¿Verdad? Es puntiaguda Esta específicamente Es bien cortita Es un anzuelo Gamakatsu Creo que es 4-0 Y el keeper Es lo que se conoce Como un j-hook Esto por lo general Esto es bien raro Que hayan jeeps Que tengan esto Esta específicamente Esta es una jewel Esto es una jewel Base company Ya esta no la hacen Este es el flipping jeep De ellos El de ahora es diferente La cabeza es diferente Pero el sistema es igual Tú pones el trailer Entonces tú Pasas esto por el trailer Y pinchas el trailer Y no se sabe O sea El pez tiene que literalmente Romper el trailer Para que salga Entonces Flipping jeep ¿Verdad? Esto es un R-key Conocido como un R-key En forma de gotita Esta está No esta no está usada Todavía Eso es un R-key ¿Ok? Yo espero que se vea bien ¿Verdad? Déjame Parar un poquito más A ver si se ve mejor ahí Ok Esto Esta es la 4x4 Esta la puedes usar Para castearla La puedes usar Para palos La puedes usar Para piedras La puedes usar En arbustos Brega bien Para todo Este Ahorita voy a hablar De los colores ¿Verdad? Pero quiero que las vean Mira Aquí hay otro Más Mismo estilo ¿Verdad? R-key Más bajito A ver si se ve bien Estas también son R-key Pero esta es en Tumsteno Son nuevas Todavía no las he usado Ellos le ponen otro nombre aquí Pero el estilo de la cabeza Es un R-key Esta Como les digo Es en Tumsteno Esta es media onza Esto parece 3 octavos De tan pequeña que es la cabeza Entonces al ser más duro Pues tú sientes mejor el fondo Me va a tomar un tiempo En lo que me acostumbro a ella Porque al tú sentir más Muchas veces las picas Pues se sienten como Cuando tú das con el fondo Tú tienes que practicar Esta pesca Hasta que tú le cojas el truco Y sepas diferenciar Entre lo que es un palo Una piedra Y una pica Pero una vez que tú sabes Pues No vas a fallar Además Si estás empezando a aprender Cada vez que tú sientes algo raro No estás seguro Pues Juquea Derechito hacia arriba Acuérdate Si era un palo Pues Si lo puedes sacar bien Y si no Por lo general Los Jigbregan No son fáciles De perderlo Pero Le vas cogiendo Le vas cogiendo el truco Si tú sientes algo raro Muchas veces Si tú le haces un poco de presión Si no te hace presión Para atrás Por lo general Es un palo Pero ¿Verdad? Cabe la Cabe la excepción A mí me pasó En Yauco En un torneo Una lobina 5 libras Que flipié En el puente En Yauco Cuando tú Que queda mano izquierda De cuando tú te tiras Del club De la rampa En ese puente En los pilotes Era por la mañana Eran como las Como las 10 de la mañana Y estaba pescando Con Enoch García Este Y tenía un Jig Este mismo Para serte Para serte sincero Este Jig Con un trailer Bien parecido A este A ver ¿Verdad? Este Tiro al pilote Y estaba como 15 pies Del pilote No estábamos Haciendo ruido Era esto Cuando tú estás Bien cerca De esas áreas Tienes que ser Bien callado No puedes hacer ruido No puedes dar Cantazo en el bote Cualquier ruido Que tú hagas Vas a espantar Los peces Que estén en el área Y no vas a colgar Este Tiro el Jig Y tan pronto Cae al agua Cabieran como Dos o tres pies De agua Cuando voy a levantarlo Sentí pesado No hizo nada Pero Como ya llevaba Todo el día Tirando el Jig Ya yo sabía Exactamente Cómo se sentía El peso del Jig En la caña Se sentía Más pesado Pues Tiré para arriba Y Pegué la bobina Me volví loco Yo me disfruto Esto bien brutal Y Y la logré subir La logré subir Al bote Y fue el pez De mayor peso En ese torneo Yo estaba invitado Era con castañón Ese es el tipo De pez Que uno busca Cuando estás tirando Jig Pesos Bueno Tres Cuatro Cinco Seis Siete Libras Ocho Libras Que obviamente Perde más de cinco libras En los lagos de nosotros Acá Son raros Pero no imposibles Que es lo que Lo que quiero Verdad Este Machacar Bueno Hablamos Verdad Me fui Me fui de tema El siguiente El otro Jig Verdad De los Normales Que yo uso Esto es más para castigar Esto es más para piedra Esto es cuando tú estás en una loma Tú tiras Palo hondo Y vas recogiendo La poco a poco Este Es este estilo De Dejame buscar Estres más grandes Esta ya está usada Mira para allá Esta le da uso Esto viene haciendo Fútbol ¿Veis? Estas tres cuartos Por lo general Yo uso Tres octavos Media Y no más de cinco octavos Para los otros Jig Con excepción De la fútbol Cerrillo es un ejemplo Cerrillo es un lago Que la bobina a veces está A 25 o 30 pies Pues tú necesitas Una cabeza Bastante pesadita Primero para que llegue Allá abajo Y según Rápido Y segundo Para que tú puedas sentir Cuando vas subiendo Para que sienta Y se mantenga en el fondo Porque este estilo de Jig Se corre en el fondo Si tú miras los colores ¿Verdad? Los colores Como te digo Ahorita yo voy a hablar de ellos Pero Este es como dije Este estilo de Jig Es para tirarlo en las piedras Y recogerlo en el fondo Este estilo Fútbol Este es más pequeño Este es como un cuarto Otra cosa Yo recorto Lo La falda Esta falda Esta falda está sin recortar Esta falda está como vino de fábrica Esta falda yo no la uso así Pero de eso habla ahorita Por último Tengo lo que es El Finesse Jig Ah Tengo un bonus Tengo unas ahí Tengo unas ahí Que compré Y quiero Quiero que vean ahorita Esto viene siendo un Finesse Jig Es la misma de Flipial Mismo estilo ¿Verdad? Pero esta es más pequeña Esta es como 3 octavos Y si miras la falda La falda es mucho más Es más No tiene casi falda Y Hay ocasiones que esto Ah espérate Me aseguro Que lo pueden ver bien Esto funciona mucho mejor Que el Jig normal O sea Tú tienes el Full Jig Esto viene siendo un Full Jig ¿Verdad? Full Jig Y Jig normal Perdóname Full Jig Y Fines Jig Aquí hay otra Esta tiene maraca ¿Verdad? Negra y azul Uno de los colores Favoritos míos Y este es un cuarto También Este es un cuarto Ok Les voy a enseñar Ya que estamos en eso Les voy a enseñar Esto verdaderamente Esto es un Swim Jig Pero Yo no lo voy a usar Como Swim Jig Yo lo voy a utilizar Como un Jig normal Para Flipial Y quiero que vean algo Que ahora que en los lagos En el Full Ketty Está bien alto Vamos a ver si lo puedo abrir Lo que te está bien alto Este Lame Ahora Voy a sacar esto Lo que te está bien alto Guajataca está bien alto Este Mucha mata En las orillas Castañer Está hasta arriba Pues Mucho enredo Esto viene siendo Un Swim Jig Pero Está cogido Un anzuelo White Gap ¿Verdad? Y esto se le puede cambiar También Si Eso es un Split Ring Así que eso se le puede cambiar Le puedes poner un anzuelo De Flipial Un ejemplo Si quieres algo más fuerte La cabeza La cabeza es media onza Eso está perfecto Cuando yo voy a pescar el Jig Eso es lo primero que yo hago Yo te uso Un Jig Media onza Eso es de ahí donde yo empiezo Si veo que no le están dando O subo la velocidad O El peso Para que baje más rápido O Bajo De peso Para que vaya más lento Mientras cae Porque la velocidad de la caída Es lo que Lo que muchas veces Determina si te pican o no Nada Con este anzuelo Pues tú puedes hacer Puedes poner el trailer Completo ¿Verdad? Este está picado Porque así es que yo lo uso Para esto Sería un trailer completo Este El anzuelo queda totalmente escondido Si la bobina se lo lleva Pues Le das duro Y por lo general La vas a clavar Este anzuelo Si Un anzuelito Bueno Un anzuelo fuerte Que eso es una cosa Que si vas a hacer Este Vas a usar este estilo De Jig Que de hecho Los tiene Omar En Isabel Outersport Tiene varios Jig Y estos Trailer Que después voy a hablar De los trailers Esos de Omar también O sea yo los compré allí Es lo que quiero decir Se ve gufiado Una alternativa Después les dejaré saber Si me siguen En 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 la página De J.P. Fishing En Facebook Pues Si quieren saber Me escriben Y les dejo saber Este Como Como me fue Con este estilo Bueno Vamos a poner esto acá Vamos a hablar Antes de los trailers Voy a hablar de los colores Yo uso Colores naturales Colores Para los Jig Azul y negro Verdad Como los que estábamos viendo Azul y negro Algún tipo de brown De marrón Este tiene brown Tiene negro también Este es brown también Este tiene escarcha No sé si se ve bien El color Pero es brown Con un poquito de negro Un poquito de violeta Y escarcha Y mi color favorito Verde con azul Este es el color Este es el más confianza Que yo le tengo Este color aquí Por último Tengo este también Verdad Colores naturales Este es cuando el agua Está más clara Pues me tiende a funcionar Es verde Con escarcha verde Green pumpkin Brega súper bien No tengo ninguna aquí Green pumpkin full Las green pumpkin que tengo Tienen Tienen azul Porque es que ese color Es el que yo le tengo confianza Hay otras variaciones Esto viene siendo brown Con negro también Pero si miras bien Pues básicamente Pues es lo mismo Black and blue Negro con azul Esta es 5 octavos Mira la diferencia Entre media y 5 octavos Bastante Ok Hablamos de los geeks Vamos a hablar De los trailers Sé que llevo Jato hablando Les voy a enseñar Capturas Va a haber capturas Para que vean Verdad Un par de capturitas Tengo Tengo en video Dos capturas De lovinas Entiendo Dos o tres De hace un par de meses Atrás En Yauco Y Tengo una foto De la lobina De Jeremy Para que la vean También Yo la voy a estar subiendo Ok Trailer Los colores Igual que Igual que Que en los geeks Black and blue Watermelon Y green pumpkin Que green pumpkin No tengo aquí Ahora mismo Y por último Bueno Hay otra más Jumbo Esto ya son colores Especiales Para situaciones Especiales Azul Con chinita Ok Este es como Un verde Con azul Como el jeep Que tengo acá Eh Déjame sacar Uno completo Para que vean Yo le pico Un pedacito Les voy a enseñar Cómo montarlos Ahora Déjame ver Si pueden ver Ok No sé si ahí se pueda ver Este es el nuevo Este es el nuevo O sea el normal El tamaño normal Este es el Como yo lo corto Le pico un pedazo Siempre A los jeep A los jeep que yo monto Siempre le pico un pedazo Para que eso quede Bien ajustadito Entonces Pueden machar los colores Puedes hacer ¿Verdad? Eh Black and blue Con black and blue Eh Perdóname Green pumpkin azul Con green pumpkin y azul Puedes hacerlo Puedes montarle un trailer Negro con azul Al verde Y viceversa Al azul con negro Le puedes montar Eh El trailer El color que te dé la gana La cuestión es que tú busques Qué combinación Es la que le quieren Ese día Eh O cuál le están dando Más duro Si Si me explico mejor Entonces para montar Déjamelo coger esta Vamos a usar Vamos a montarlo aquí Ok Para montar el jeep El trailer en el jeep ¿Verdad? Tú tienes una parte arriba Y una parte abajo Esta tiene los ojitos Acá arriba Así que lo vas a entrar Así Lo ponemos Vamos a ver Vamos a ver si ahí está bien Sacar los pelos del medio Ok Aquí tiene Cómo queda Esto viene siendo Ah Espérate Más bajito Perdóname Esto viene siendo ¿Verdad? Cómo queda el jeep Bueno Les hablé de los colores Les hablé de los estilos De los jeep Eh Para trabajarlo Como les dije ¿Verdad? Por lo general Vas a tirarlo Vas a dejar que baje Si al caer al fondo Lo levantas dos o tres veces No le dan Puedes sacar el jeep Y volver a tirar En otro área Te vas a concentrar En las ramas ¿Verdad? Ponle que este es un árbol ¿Verdad? Aquí hay ramas Pues vas a empezar En la parte de afuera Le vas a hacer par de tiros Y después vas a ir buscando Más adentro Vas a dejar El tronco Cuando Donde está Donde el tronco Llega a la orilla Aquí está el agua Aquí está el tronco Este tiro Este es el más importante Pero ese déjalo para el final Y trata de asegurarte Que caiga bien Porque por lo general La lobina está Justo abajo del tronco Eh Cuando haces tiros lejos Bríncala Como si fuera una culebra La vas a brincar una vez O dos veces Eh ¿Qué más? Así que me pueda acordar Que les explique Y mira Verdaderamente No hay ninguna manera Mal de 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 cómo trabajarlo El jeep Este También están los chatterbait Que son bladed jeep ¿Verdad? Eso Yo tengo de ellos Que de hecho Está en mi caja Esta caja es la que yo siempre tengo En el bote Yo tengo una caja dedicada De jeep Que está por ahí Y tengo una caja Que nunca sale del bote Estos jeep que tú ves aquí Estos jeep siempre van a estar En el bote Tengo los spinners Unos cuantos Porque yo tengo una caja de spinners Bien grande Pero esta caja nunca sale del bote Así vaya a Guajataca A Castañer Donde sea Por lo general Me llevo Si voy para Yauco O para un sitio Donde yo estoy seguro Que yo voy a pescar jeep Todo el día Pues entonces me llevo A la caja de jeep Específico Eh También hay swim jeep ¿Verdad? Recogiendo He cogido el lovina Después que tiro el jeep ¿Verdad? No me le dan En la estructura La estoy recogiendo Y se pega Me ha pasado Me ha pasado En varias ocasiones Y hay swim jeep Yo no soy proficiente En swim jeep Yo verdaderamente Pues no he No me he tomado El tiempo De 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 Practicar ¿Verdad? Pescar con swim jeep Igual con Char Le he cogido Peces Pero Es algo Que no le tengo Confía Si no lo tiro Mucho Prefiero tirar El jeep Normal Bueno mi gente Eh Ya terminamos ¿Verdad? Con el tutorial Como dije En el tutorial Básico No fui bien Allén Y como quiera No se Cuantos minutos Lleva Pero Bueno mi gente A continuación un par de videos de capturas con Jeep. Y una fotito para que vean el potencial que tienen estos señuelos. Espero que les haya gustado el video. Sé que es un poco largo. Si llegaste hasta el final, gracias. Te lo agradezco. Y me deja saber en los comentarios si te gustó. Si quieres un video más a fondo. De cómo yo corto las faldas. Qué modificaciones yo le hago a los Jeep. Lo puedo hacer con mucho gusto. Y nada. Como les dije, espero que hayan disfrutado. Gracias nuevamente. Que la pasen bien. Estamos a tres pies más aquí. Quedó. Quedó. Tú no puedes tener tanta mala suerte. Vamos para allá. Déjame hacer un tiro ahí. Tengo que ver cuándo está ahí. Tengo. Está buena. Coge, coge el naso. Esto es grande. Mírala. Coge, 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 coge. Está linda. Te lo dije. Chachi. Esa no se fue. La manera de empezar el día. Está con tres libras. Flaca. Esa era la tuya. Te la quité. Tíramelo una foto, Jeremy. Pá allá. Pá allá. Vamos a pintar de poco. Pá allá. Pá allá. Ahí está. Ya está. Ya. Ya fue. Ahí le dieron es grande es grande 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 coge el naso es grande 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 mírala es buena coge 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 guakity papá mira qué cosa linda si está así necesito déjame bajar esto está hay que pesarlas y medirla de nuevo con el trailer de lópez iris le compré una clase barriga esta está linda está como en cuatro y media yo creo cero no puede ser y que 3.15 coño esto bueno yo dije casi una onza para las cuatro libras qué linda y 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 le dieron la tiene ¡Valca me dio! ¡Valca me dio! ¡Otra grande! ¡Otra grande! Está grande, mírala, son dos, son dos, habían dos. Mírala, mírala. ¡Diablo! ¡Esto hay que pesarla hasta hasta! ¡Mira, cada vez son más grandes! ¿Con qué? Con el Jig, quédate quieto, mi amor, de Lonker City. ¡Cada vez son más grandes! ¡Un torneo! ¡Valca me dio! No, yo creo que esta está más grande que la otra. Yo creo que esta sí toca las cuatro. Cuatro exactas. Cuatro exactas. La otra fue tres quince, esta es cuatro exactas. O sea, que llevo, aquella estaba como en tres, ocho, este, como doce libras en tres peces. ¡Mira para allá! Foto, 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 foto. Pues se saltaron. ¿Cogieron bonita? Ahí va. Se me cae, se me cae. Se me cae. Se me cae. La vi. Se me cae. Se me cae. Se me cae, se me cae. La vi. Se me cae. Se me cae. Se me cae. Es la puta, a mi no me quiere. ¡Vamos! Gracias por ver el video.